mis hijos y mijas que más bienvenidos oigan estamos en septiembre el mes de las fiestas patrias y es que si hay un país que tiene celebraciones a lo largo de todo el año es méxico pero en septiembre ay dios mío tiran la casa por la ventana como decimos nosotros y es que se empieza por la iluminación del zócalo las comidas tradicionales las banderas los colores y obviamente el famoso grito de independencia al cual iré me voy a escapar el fin de semana y nos vemos allá en el grito así que es por esto que alan saldaña ha sacado este monólogo que tiene como título el grito de la independencia así que como siempre sabemos que es muy muy curioso muy chistoso y bueno pues nos fuimos recuerden que aquí en la descripción les dejo los créditos del canal de alan saldaña oficial para que vayan y se apoyen dejen su like y dejen su amor al igual que lo dejen por aquí oigan no les cuesta nada y me apoyan un montón con ese like suscríbanse al canal activen la campanita los espero en todas mis redes sociales alexa lópez col sin más nos fuimos a lo que te truje chencha como ustedes me enseñaron háganle a ver mijos somos pendejos de los españoles si no cabrones no y qué pasó y 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 se acerca la fecha del 15 de septiembre una de las fechas más importantes para los mexicanos es el día que celebramos nuestra independencia es el día que un mexicano busca disfrazarse de mexicano para ir a comer comida mexicana en una fiesta mexicana aquí en méxico es el día que celebramos nuestra independencia pero y yo estoy seguro que muchos de los cabrones que van a ir a gritar ahí hasta la plaza principal de su ciudad ¡Viva México! no tienen ni idea cómo fue la historia y ahí les va para los que no han estudiado la prepa ahí les va la historia de la independencia según Alan Saldaña o sea, la historia de la independencia sin errores todo empezó cuando el cura Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla Gallaga, Mondarte, Villa, Señor mejor conocido como el cura Hidalgo o el güey que agarró el estandarte e hizo un desmadre o el güey que sale del libro con la canadita que se le perdió a Carmen o sea, ese güey se le ocurrió estando con todos los amigos que ahí estaba toda la banda estaba el Morelos, la Josefa, el Miguel Domínez el Agustín Inturbida ahí estaban toda la banda es más, estaban todas las colonias futuras peligrosas de México o sea y porque toda colonia peligrosa tiene el nombre de un cabrón que se juntó esa noche o sea, sin pedos o sea, si tu colonia hay cholos se llama Miguel Hidalgo o Morelos o Josefa o sea, tiene el nombre de un güey de independencia sí, güey o sea, si tú no eres peligroso y vives en una colonia Cholos son como Ñeros, ¿cierto? Ñeros o sea, ahí no te mereces estar ahí o sea, tienes que ser igual de peligroso que los mismos cabrones que iniciaron la independencia o sea, así está definido entonces estaba toda la banda ahí cuando al cura Miguel Hidalgo pues empieza a dar el grito de dolores que realmente tengo mis dudas que haya sido un grito de dolores no me imagino al padre Miguel Hidalgo gritando ¡Ay! ¡Mis hijos! No, no creo que haya sido así un grito de dolores, dolores así, o sea un grito nacionalista, güey porque el verdadero grito de dolores si hubiera sido así como dicen fue el grito de dolores, güey pues hubieran estado todos gritando con los putazos ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Hidalgo! ¡Y Costilla! o sea o un güey que se pegó no, 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 no sé, güey no sé o sea, ese realmente creo que sería un grito de dolores yo creo que más o menos fue un grito de motivación para inspirar a los mexicanos donde los juntó y los convocó ¡Estamos a punto de levantarlos en armas! y todos los mexicanos ¡Sí! ¡Vamos a vencer a los gachupines! ¡Sí! ¡Somos pendejos de los españoles! ¡Sí! ¡No, cabrones! ¡No! ¡Vamos a ir a darnos de balazos con los españoles! ¡Y todos los mexicanos callados! ¡Vamos a ir a defender la patria! ¡Y todos callados! ¡Vamos a luchar por nuestra independencia! y todos callados hasta que Miguel Hidalgo utilizó las técnicas de los mexicanos para motivar a otro mexicano ¿Cuál? ¡Culos y no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que chinga a su madre el que no vaya! ¡Aaah! No, esperen, esperen no, escuché que... ¡Y ahí estos güeyes agarraban... ¡Vamos a luchar por nuestra independencia! ¡Y todos callados! ¡Hasta que Miguel Hidalgo utilizó las técnicas de los mexicanos para motivar a otro mexicano! ¡Culos y no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que chinga a su madre el que no vaya! ¡Aaah! Y ahí estos güeyes agarraban un parejo se fueron en bola tirando putazos a diestra y siniestra español que veían español que empinaban o sea no, no, no mames estos güeyes iban partiendo madres partiendo o sea deja tú el culo a Miguel Hidalgo no, porque también era español él no iba dando putazos iba dando hostiazos o sea hostia tío que el hostión que le pegué a este barón no, 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 no no, el vato iba dando hostiazos o sea jolines y bambalinas que me cago en su puta o sea el vato iba también encabronado pero español al fin español el vato entonces ya fue cuando llegaron a la albóndiga entonces ahí estaba el pedo cabrón o sea los gachupines estaban ahí encerrados en la albóndiga y estos güeyes desde afuera tratando de meterse hijo su pinche madre y Miguel Hidalgo dijo ¡eh! cabrones ocupo un güey fletado que no se culé o sea que no se culé que vaya y me haga un paro va nomás necesito quemar una puerta o sea el jale es simple y sencillo o sea nomás te tienes que ir hecho madre pasar entre los balazos entre los filerazos ahí entre los cañonazos pasar encima de nuestros compañeros caídos y llegar quemar la puerta y te regresas es todo es todo ¿no va? ¿y cuánto va a pagar? ¿cómo que voy a pagar? o sea ¿cómo que voy a pagar? o sea traigo a toda la gente yo soy el que organiza o sea ¿cómo que voy a pagar? traigo un pedo ahorita con el IMSS o sea no los di a todos de alta los traigo con el mínimo güey tengo un chingo de incapacitados ahorita güey no les doy protección o sea traigo un pedo tú todas me quieres que me cobras mira el jale está sencillo así que va a ser por intercambio de publicidad o sea el que vaya lo vamos a poner en los libros de historia ¿no? chingo de publicidad las marcas lo van a buscar y la chingada porque va a estar dando toda la publicidad o sea todos los mexicanos te van a conocer o sea es un intercambio por publicidad digo no pues nadie se fletaba hasta que escogieron al al Pipila que era un vato que le gustaba quemar cosas o sea flaquillo neanguillo esos güey llegues reguetonero no reguetonero no no regué el vato de regué con rastas y la chingada no 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 le dije ¿qué onda mi Pipila te la afleta? dijo órale yo me la afleto y se arrancó el pinche loco chingado solo güey o sea sin piedras güey o sea sin piedras en la espalda porque le dijeron de pronto una piedra así mero güey así y ahí iba en medio la batalla de repente se le dijo ay Miguel 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 pues ponte la piedra pendejo ponte la te estamos diciendo hombre no ya fue cuando el Pipila se puso la piedra en la espalda no me cate los ciegos se la pelaban los balazos los cañones no 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 güey no 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 y eso que nomás traía la piedra normal donde ha traído la piedra filosofada cállate los hijos no 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 con una piedra normal güey o sea para que vean lo que pueden hacer los güeyes que están en la independencia con piedra lo mismo que hacen los cholos en tu colonia o sea son cabrones bueno ya con la piedra nos la pelaron les quemamos las puertas nos les metimos no cállate los hijos se hizo un desmadre y después de estas grandes batallas nos la pasamos 11 años peleando por nuestra independencia bueno yo no aquí hay güeyes pero se la estaban partiendo muchos perdieron la cabeza muchos estaban desquiciados pero llegamos al último el general Inturbide se dio un agasajo con el Vicente Guerrero y formaron el ejército su garante y entraron imponentes a la ciudad y tumbaron al emperador y tómenos la pasada a pelar los españoles güey o sea ya los chingamos ya no se habían chingado con el oro pero ya los habíamos chingado toma karma ese fue el karma güey ahí vamos todos karma pinches españoles y no llegamos con todo hermano con todo a la independencia pero 11 años de lucha constante para que ahorita aunque vayamos y gritemos al zócalo o a la plaza principal viva México viva la libertad son puras pinches mentiras o sea 11 años se la pasaron esos cabrones peleando por nosotros para que ahora la libertad nos la quite una madrecita de unos 60 que ni española es güey o sea pinche vieja es de nuestra misma raza güey o sea no no mames güey no fuera española buenota pues ah bueno pinche chaparra morena así con los codos negros me manda güey me manda la pinche vieja o sea 11 años luchando estos cabrones para que perdieramos nuestra libertad con esa chaparra para que no nos dejaran salir para que no podamos ir a pistear con nuestros amigos para que no podamos regresar a la hora que queramos 11 años estos güey fue dióquis el pedo perdimos la libertad perdimos todo o sea ni lonche nos echan ni lonche nos echan somos esclavos de esa miniatura endemoniada somos esclavos o sea de verdad y si no somos esclavos de esa miniatura estamos con copel con famsa estamos bien ensartados 11 años estos güey se partió la madre para que nosotros la cagáramos o sea nos fuéramos a poner nosotros solos a decir si acepto pendejos miguel hidalgo se va a estar retorciendo en su tumba ahorita le contó y costilla les dejo otro monólogo espero les estén gustando mucho estos monólogos si les gusta active la campanita notificaciones suscribas al canal y recuerde que nos vemos en otro monólogo de alan saldaña ahhh estuvo muy chévere oigan me quedé pensando en ese comentario que él hizo de que Miguel Miguel hidalgo no era mexicano no sé si lo dijo porque hacía parte de su monólogo que es finalmente una composición de comedia o si lo dijo porque es en serio así que yo voy a averiguarlo en este momento porque si quiero salir de la duda a ver o si esperenme en un momentito quien fue es que en la duda no me la puedo quedar a ver si era mexicano bien como lo confunden a uno Miguel hidalgo y costilla desde 1753 hasta 1800 1810 dice que nació en Guanajuato mexicano si mexicano ah bueno no me confundan por favor si patriota mexicano él fue el que como que hizo sonar la campana para que fuera el momento en que iban a ser pues como la parte de así de reunirse y empezar la independencia a la corona española que 100 años después igual y se da la revolución mexicana ay le he puesto atención cuando he ido a los lugares de México para recordar estas cosas de las fechas porque la independencia fue como en 1810 la revolución mexicana como en 1910 100 años después así que mis queridos estuvo buenísimo y es que si hay algo que de verdad defina a los mexicanos yo siempre usaba dos palabras la primera palabra que define a los mexicanos es que son muy trabajadores y la segunda palabra que los define es que son supremamente patriotas ay dios mío o sea como dice el himno nacional mexicano un soldado en cada hijo te dio y aparte de eso pues es que les ha tocado enfrentarse contra Reymundo y todo el mundo entonces pues esto hace que aprecien mucho más este proceso de lucha así que me encanta y pues viva México señores sí señores que viva cuéntenme qué tanto saben ustedes fuera de chiste de su propia historia yo he tratado de prestar atención a los nombres y a los diferentes actos que han hecho esos personajes más destacados este Miguel Hidalgo y Costilla pues uno lo escucha mucho en el grito viva Miguel Hidalgo viva así sucesivamente empiezan a nombrarlos y de ahí es donde lo recuerdo además de que sí sabía como lo que había hecho y eso no pero igual hay un mundo de cosas por descubrir hay un mundo de cosas por saber además de que también a nivel de la historia pues no sabemos exactamente qué tanta verdad nos digan en detalle de todo lo que sucedió así que mis queridos una vez más he disfrutado de este monólogo de Alan hubo por ahí dos partecitas que no entendía al 100% y ustedes si lo entendieron déjenmelo leer aquí en los comentarios por favor y recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscríbanse al canal activen la campanita los espero en todas mis redes sociales Alexa López Col mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video ¡Haga la ver! ¡Chao pues!